Hoy aquí desde el kilómetro 172, en el túnel de Santa Marta, los invito a que nos acompañen para que puedan vivir de cerca la construcción de una de las obras más anheladas, más queridas, así que, acompáñenme. Estamos caminando ya a la entrada del túnel de Santa Marta. El túnel de Santa Marta es viniendo de puerto escondido, como saben, que es a donde va a llegar la autopista, yendo hacia Barranca Larga. Entonces esta es la entrada principal del túnel, que está en qué kilómetro delgado? Kilómetro 172. Aquí, como pueden observar, ya están las máquinas trabajando, haciendo las excavaciones, que son fundamentales para poder claramente irle dando forma al túnel. En este caso estamos metiendo marcos metálicos, concreto lanzado, y enfilajes, que en este caso no se ve, hasta que en este punto se puede ver un enfilaje, y ese es el procedimiento que tenemos para la construcción de este túnel. Los instrumentos, Clemente, están avanzando un metro al día, el cual es el ritmo que ya pudieron alcanzar para poder estar en 15 días, terminando ya de cruzar el túnel. Claramente habrá todas las adecuaciones técnicas importantes, que sepan que aquí ya pasa fibra óptica, lo cual también beneficia a toda la población, porque lo que permite es que se acerque a que haya servicio de internet en más áreas del estado, y que sea con la más alta temperatura. Esta es la parte frontal que llevamos excavando. Esto es lo que le decimos, que en 15 días estaremos saliendo del otro lado del túnel. Más o menos nos quedan aproximadamente 10 metros lineales en excavar. En 15 días deberíamos estar sacando la excavación a media sección. Lo importante también que queremos transmitirles hoy a todos los ciudadanos es que vean la complejidad que tiene este tipo de obras. Y claramente también lo importante es que vean que hay gente que tiene el más alto nivel técnico con un equipamiento adecuado, y que vamos en la ruta para alcanzar el objetivo que tenemos todos los guajaqueños, que es tener esta nuestra autopista para que genere mayor calidad de vida para todos.